Yo no necesito basta pa' vivir, no necesito un coche deportivo ni una casa con jardín Yo no necesito un Dios ni una cost ni riquezas porque para ser feliz Con tus besos nena pierdo la cabeza, no importan los problemas No me importa que mañana llueva o rompa mis esquemas No me importa ni siquiera lo de mi coche y la grúa Porque tú me vuelves loco y esos días poco a poco se acentúa Quiero expresar lo que siento al respirar y el placer de flipar al observar tu sonrisa Esta sensación que nunca avisa estallar cada día porque tu felicidad hoy es la mía Quiero volar con tu pensamiento, hacerte soñar para luego aterrizar en tu cuerpo Comprendes lo que siento, lo sientes, voy a zamparte así hasta que se me caigan los dientes Eres la alegría de mi ser, el motivo de poder flipar con otro amanecer Tienes ese no sé qué que me pone no sé cómo Al final con tanto amor el impacto me desplomo y es que ya no aguanto más Voy a darte lo que siento y no podrás escaparte de este cuento Al que jamás le llegará el aburrimiento A mí no me faltan argumentos porque quiero estar contigo todos los días del mes Quiero que vayamos juntos de pareja al 1, 2, 3 Quiero ver tu sonrisa junto antes de dormir Quiero hacerte el amor como si lo fueran a prohibir Quiero echarte un polvo sobre un conchonflex en la sección dormitorios del jodido cortinguez Quiero ver tu sonrisa y escucharte reír Voy a hacerte el amor como si lo fueran a prohibir Me alegra la mañana tirarte la mano y ver tu culito en mi cama Pelotilla, me atrapas con tu frescor ver papas Pensaba que era un pedo pero no es el amor que se me escapa Me despierto y me pregunto por qué Estoy frente al espejo en volar, bailando un traque Debe ser porque anoche dormimos abrazados, enredados Tú y yo concretamente entrelazados Me aplicas, me flipas, me vicias como pipas Te ve aparecer y se me revuelven las tripas Vamos a jugar a las calicas que estoy bruto como al gorila A ver si me no vesticas Y es que quiero estar contigo todos los días del mes Quiero que vayamos juntos de pareja al 1, 2, 3 Quiero ver tu sonrisa justo antes de dormir Quiero hacerte el amor como si lo fueran a prohibir Quiero echarte un polvo sobre un conchonflex En la sección dormitorios del jodido cortinguez Quiero ver tu sonrisa y escucharte reír Voy a hacerte el amor como si lo fueran a prohibir Quiero ver tu sonrisa y escucharte el amor como si lo fueran a prohibir Quiero ver tu sonrisa y escucharte el amor como si lo fueran a prohibir